¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentre bien, espero que hayan portado sus like y sus comentarios. Ahora estoy sola, ¿verdad? Le prepararé una rica comida de pollo sudado, ¿verdad? Bueno, ya le eché el pollo, ahorita voy a picar, ya piqué un poco de tomate y como Rosita no está, salió con mi mamá y bueno, estoy aprendiendo a cocinar, ¿verdad? Aunque no pueda, ¿verdad? Pero voy a ver si me sale así. Salió ser un mandado a Rosita y me quedé solita y bueno, como vi que había dinero ahí, fui a comprar pollo blanco y ya lo hice pedaciado y me estoy haciendo ahí, porque es pollo sudado. Y espero que les vaya a gustar este video, amigos. Otra derecha, voy a hacer algo allá. Bueno, ya piqué el tomate, aquí está, solo espero que se fríe bien el pollo, ¿verdad? Y Romelia no pudo estar, ni Ceci, porque todavía no es hora. Nosotros, bueno, grabamos a las dos de la tarde y media, a las dos y media, ¿verdad? Y bueno, no están porque ahorita son a las doce. Ya va a venir Mare también, creo que fui a grabar. Y le voy a dar esa comida, espero que le vaya a gustar, ¿verdad? Y también a mamá y a Rosita. Y espero que le guste. Pero aunque le falta rocha un poco, juega. Bueno, también me vinieron a visitar también unas niñas y ya están afuera también. Y ya están, y si escuchan pocos ruidos, porque los niños están allá, Rosita, si no está. Bueno, vinieron a ver a mi mamá, pero no está mi mamá. Este fue el ser mandado y vinieron a ir a pasear con mi mamá, a ver cómo está, ¿verdad? Y no tardará en venir de mi mamá y con mi hermana. Pero vamos a dejar un poco en pausa y regresamos. Bueno, amigos, bueno, vean ahí, el pollo ya está quedando. Ay, qué pariente. Ya está quedando. Y cuando sale el pollo, cambiaremos de quesartén y ponemos el tomate. Este tomate también. Bueno, dejaremos aquí también, sin que parezca. Perdón, si no se miran a ver. Ahí está. Ya. Ya está cociendo el pollo. Ya van a hacer esto, de favor. Vean, amigos, es una hora de la tarde. Ya van a venir a la muchacha a grabar. Y Rosita todavía no ha regresado. Ni mi mamita. Ni mi hermano. No sé dónde está Mario. Y bueno, continuamos a continuar, pero un ratito. Vamos a dejar un poquito en pausa. Y regresamos. Bueno, amigos. Ya van a quedar el pollo. Les voy a dar el teléfono para ver. Verdad. Las dos no se venían mucho. Vean. Ahí está el pollo, vean mí. El pollo sudado. Ahí está la musculatura. Perdón que mucho pausa de esto y menea mucho la cámara. Ya, lo tomo ahí. Le va a hacer pollo. Sí. Primero va a estar. Y Rosita todavía no ha regresado, amigos. A ver qué hora vendrá. ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? Hasta mañana va a venir, Rosita. Ahí está. Bueno, amigos. Voy a echar el tomate. Voy a echar el tomate. Para que se coge bien. Para que se coge bien. Puede ser el tomate. Lo voy a echar que se coge bien, bien. Ya está llovinando también, amigos. A ver si van a venir las chicas. Porque como la Rome vive en la Matío y el río crece. Crece el río. Y a ver si va a venir Romele. Ceci tampoco, no sé, pero... Ni Rosita venía también. ¿Se ve dónde fue con mi mamá, su hermano? Espero que le vayas a gustar este video. Pues si no se han suscrito, suscríbanse. Comparten este video. Dejen sus likes. Y siempre tocan la campanita. Para notificaciones. Para que le caen todo. Bien. Ahorita le vamos a dejar que se coza un poco el tomate. Y luego le voy a enseñar dónde... Permítame. Donde se echa el pollo, ¿verdad? No tapé el pollo porque... No hay mucha moza. Pero lo tapé. Bueno, vamos a dejar un poco en pausa. Disculpe que tanto estoy pausando. Lo que pasa es que quiero que se coce el tomate. Y luego lo voy a echar... Y luego lo voy a echar... Bueno, el pollo. ¿Verdad? Voy a dejar un poco en pausa. Y enderezamos. Bueno, espérese. Ahora voy a echar el pollo. Aunque está un poquito crudo. Pero obvio tiene que cocerse aquí. Tiene que cocerse aquí. Espero que le vaya a gustar a mi hermana. A mamá. Y a Mario. Y a Mario. Ahí está. A ver. Bueno, les voy a mostrar un poco aquí a ustedes. Cómo está quedando. ¿Ven? Ay, espérenme que no se ve mucho. Ahí sí. Ya no se ve mucho. Ahí está. Yo te lo voy a echar un poco de agua. Tenme. Me voy a echar un poco de agua. Ahí está. Ahí espero que. Yo te voy a esperar que se herve. Esto y que se conste un poquito el pollo. Y regresamos otra vez. Bueno, amigos. El producito no ha venido. Pero ya va a quedar el pollo. Permítame. Bueno, ahí está el pollo. Ya lo voy a sacar. Ya salió. Solo que Rosita no ha venido. Ni mamá ni Mario. Pero lo vamos a tapar. Vamos a tapar, ¿verdad? La lluvia ya vino. No se está mal. Ya viene la lluvia. Está lloviendo recio. Y espero que les vaya a gustar este video. Que siempre lo comparten. Y den sus likes. Vamos a dejar este video. Y hasta la próxima, amigos. Se cuidan. Y bendiciones para cada uno de ustedes. Y saludos para Fabiola. Para Tia Araceli. Y para todos los suscriptores que nos van a ver, ¿verdad? Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.